Jugadores de béisbol de la selección juvenil de Masaya están preparados para participar en el campeonato nacional de esa categoría, que se realiza en el departamento de Carazo. Vamos a tener los mejores preparamientos en la práctica, hemos trabajado duro para ganarnos un trofeo y tenemos que hacer todo lo mejor en eso. Bueno, yo voy a dar lo mejor de Masaya y apoyar al equipo. Yo digo que vamos a hacer muy bien porque hemos practicado y nos hemos forzado para que incontentemos y peleemos y seamos campeones. La alcaldía del Poder Ciudadano de Masaya, a través de Jacaranda Fernández, vicealcaldesa, como una manera de restituir el derecho a los Masayas a una recreación sana, entregó el uniforme que llevarán a la selección al torneo. Rodolfo Aguilera con el número 48, Rodolfo Aguilera, Rodolfo Gómez. Explina poco a poco porque esto es un proceso que esperamos fortalecerlo más de manera profunda y con el apoyo de todos ustedes también. La entrega del uniforme se realizó en el estadio Roberto Clemente de Masaya. Desde la cuna del folclor les informó Alan Gutiérrez Paniagua. El uniforme del número 13, el uniforme del 8, Jorge Macri.